¿Disco nuevo esa? Clásico de Mauro Oh, inédita Inédita Qué privilegio Mauro Dijero Lamo en Luces Calientes Piensa aprovechar el día entero Pero no valora lo que tiene Esta vida le parece corta Ah Sale de una jaula y entra en otra Ah, ah, ah Temazo Todo lo que vio, lo que aprendió ¿A dónde está? ¿A dónde está? Todo ese amor, todo ese esfuerzo ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? Exclusivo, Luces Calientes Mauro Dijero Lamo No necesitas estar tan solo No necesitas estar tan loco Qué guanté, ¿no? ¿Qué es la locura? No es el fin, papá ¿La locura? Sí, tu opinión No significa que vos estés dentro de la locura Tu opinión sobre la locura La locura es, para mí Sí, para vos Es una palabra que no me gusta mucho Pero Es la pérdida, de alguna manera, del control de algo Que alguien quiere controlar O sea, si yo me quiero controlar O sea Y en algo y no lo puedo hacer Es como que sería como una especie de caos Claro Pero locura Puede ser algo lindo también una locura Sí, la música Hacer una locura Genial A mí me, digamos, me gustaría ser más foco en lo que la sociedad contempla como lo normal o lo común Bueno, bien Cuando vos te salís de ese molde, por ahí, estás loco Pero en realidad Yo soy artista, por eso Sí, yo a veces siento que estoy un poco loco Con las cosas que hago Pero Un loco lindo con la música Sí Yo lo vivo cuando voy a verlo a ustedes Y en realidad lo que creo es que el mundo está gobernado por locos, de verdad De verdad Esos son verdaderos locos Los que se son Sí Establecen la normalidad Los aviadores que se estrellaron contra las Torres Gemelas, esa gente Claro Que fueron Son locos Y los que los mandaron a cerro Sí Que si decimos quiénes fueron, nos van a mandar una bomba de luces calientes No vamos a decirlo porque ya saben todos que ellos mismos Y nosotros la vamos a parar el pechito y se la vamos a devolver Sí, es verdad Ellos mismos se arribaron a las Torres Gemelas Y estamos acá poniendo el pecho con Mauro Y somos dos artistas Y como para ellos estamos locos, no nos van a hacer nada Porque ellos creen que no vamos a cambiar nada Vamos a cambiar el mundo con la música Con el arte Con la poesía No necesitas estar tan solo No necesitas estar tan loco Vamos que estén Y aún no es el fin, papá Esta lucha no tiene final Esta lucha no tiene final El mejor tema que escuché en mi vida ¡Qué mazo, lujo! Te compro el disco cuando lo salgo Vamos al blue, por favor, una más Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!